Muy bien amigos, ya estoy aquí de regreso Este, vamos a Les voy a platicar un poquito el consomé de res Mucha gente, bueno no se si sepan Que así como encuentran el consomé de pollo Así van a encontrar el consomé de res Entonces esto lo único que tienen que hacer Ya saben es poner agüita caliente Ponen uno o dos cuadritos de consomé de res Según lo quieran tan intenso Y hacen su consomé Yo ya tengo aquí, hice el vinagre, el puré de tomate Y lo único que voy a hacer es Voy a agregarle Mi consomé de res Con ese consomé de res Voy a desglasar Para los que sean la primera vez que nos sintonizan Desglasar Significa que con un líquido voy a desprender Todo lo que se quedó pegado en mi sartén Eso que se quedó pegado en el sartén Es lo que intensifica El sabor de las cosas O sea voy a recuperar todo lo que se quedó ahí en el sartén Entonces bueno Vamos a hacer una pequeña remembranza de esta receta Entonces utilicé la falda de res El chambarete Lo corté en cuadros Lo pasé en una bolsa con harina Salpimenté Mis trozos de carne Los empanecé ahí Quité el exceso Después en este sartén puse aceite de oliva Puse cebolla Puse ajo Puse unas ramitas de tomillo Sofreí los dados de la carne Agregue el puré de tomate Agregue el vinagre Y por último dejé reducir Y por último agregué el consomé de carne Hasta aquí vamos ¿No? De verdad es que siempre que estoy aquí Por más que prometo que ya no voy a comer No puedo De verdad es que voy a ser un Voy a ser un gordo feliz Bueno entonces vamos a poner Nuestra Nuestra carne aquí en el refractario No hay nada como Una rica comida Entonces vamos a poner aquí Nuestra carnita Sí Y por último Voy a vaciar Voy a checar Que se haya despegado Todo del fondo del sartén De esta manera Miren todo esto que se quedó aquí Es justamente lo que yo quiero recuperar Entonces porque eso son las grasas Las grasas de la carne El puré de tomate que se quedó La harina ¿Ok? Entonces voy a incorporar mi líquido A la carne Y lo voy a hornear ¿Por qué? O sea a lo mejor pueden preguntarse En la casa de Eugenio Pero ¿Por qué horneado Y no en el sartén hervido? Porque la cocción que lleva Es muy diferente O sea es mucho más abrasivo Tenerlo en el sartén Se va a cocer mucho más rápido La carne Y no vamos a obtener Ese Esa textura Esa suavidad en la carne Que necesitamos Para este platillo Entonces ya aquí por último Nada más voy a tomar Este Voy a agregarle las papitas Cuando nosotros vamos a adelantar Un producto O agregarle un producto después Es porque ese producto Tiene una dureza diferente O sea por ejemplo Un chayote y una zanahoria No se cocinan igual de rápido Se cocina mucho más rápido el chayote Que la zanahoria o que la papa Entonces ahí si es importante Que agreguemos primero la papa Y ya casi cuando vaya a estar la papa Entonces agregamos el chayote Voy a agregar también las cebollitas Y Las zanahorias ya sea que quieran agregarlas así Si O Que quieran agregarlas En un corte un poquito Diferente También es importante También es importante aquí O sea que por ejemplo No vayan a poner la papa Que esté entera Y estas zanahorias Las vayan a cortar Delgadititas Porque entonces si Aunque tengan la misma dureza Pues obviamente van a estar Primero estas papas Digo estas zanahorias Que las papas ¿No? Entonces Tenemos este otro tanto De zanahorias Se lo vamos a incorporar Es importante que Los niños coman verduras Porque eso les ayuda A que su A que su pancita Trabaje más rápido Trabaje mejor Y no acostumbrarlos A puras cosas Que Que les dan Este Grasa Y Y luego estamos Sufriendo cuando Somos grandes ¿Se o no coro? Bueno aquí yo ya tengo Mi estofado Ustedes saben que aquí en la tele Hay que apurarle Entonces ya tengo mi estofado Lo voy a sacar Porque Se los voy a enseñar Podemos Tenerlo Así como está aquí Y así si ustedes gustan Lo pueden llevar a la mesa Y así lo podemos servir ¿Ok? Si vean que delicia ¿Qué onda? ¿Se antoja o no se antoja? Sí ¿Sale? Entonces lo pueden llevar Así a la mesa A lo mejor cambiarlo De refractario ¿Sí? Pero este Si está en una cena Diferente Sus familiares Está en la noche Vamos a darle una Una presentación mejor Entonces miren Aquí tengo estos Tazoncitos Que yo ya las había Platicado Son unos Tazoncitos de porcelana Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer es Vamos a vaciar Esta parte de aquí La vamos a poner En nuestras tacitas Ok Aquí tengo un cucharoncito Vamos a hacer un estofadito Delicioso Ya se me está haciendo Agua a la boca Eso que ya había desayunado Entonces tengo mis platitos Vamos a limpiar Es importante que Para un buen montaje Sus platos siempre estén bien 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 limpiecitos Si tienen este tipo De trastecitos Pues los pueden pasar así Que se ven más coquetos O Podemos hacer esta preparación Yo como En otros programas Ya me habían regañado Que me apure Entonces Esta vez me apliqué Y ya tenía yo mis Hojitas de hojaldre aquí Entonces esta pasta de hojaldre Es la que Se utiliza para pastelería Es una pasta Que se trabaja con Harina y mantequilla Y Lo que hace es que va inflando Por la grasa que tiene En medio de la De la De la pasta Va inflando Y entonces se ve así Como que es una capa de bolobán ¿No? Entonces Este Yo voy a utilizar Un huevito Este huevito me va a ayudar A A ponerle aquí alrededor Para poner mi Mi pasta de hojaldre Y que infle Entonces Voy a utilizar Mi cuchillito Entonces Con un Si tienen una Este Con una cucharita La parte de atrás De la cuchara La pueden poner Aquí en esta pasta De hojaldre Hace rato que les mencionaba Que no tengan miedo Este Inventar Aquí le pueden poner Este Un poquito De paprika Le pueden poner Unas hojitas De De amapola Este Un poquito De ajonjolí O sea Sin temor Alguno Este huevo Que le estoy poniendo Únicamente es para Que se vea dorado ¿No? Es importante No dejarla mucho tiempo Después de que ya la vayan A meter al horno Como adentro Tienen un Un este Un producto Que está caliente Y esto tiene mantequilla Necesitan meterlo Súper rápido Al horno Para que no se les derrita ¿No? Y Ya nada más vamos a esperar Que infle Y estamos listos Entonces amigos Ya no sé si Si Les quedó alguna duda Sobre Donde nos pueden seguir Estamos en En Triple W MBM Televisión Ahí nos pueden ver En su dispositivo En su computadora En su iPad En su tablet Este En cualquier En cualquier lado Nos pueden ver Ya no tienen pretexto Para vernos Y si están en la comodidad De la casa Las señoras Ya fueron a dejar a los niños Acuérdense Estamos en el 143 De Cablemas Este Interactúen con nosotros En las redes sociales Estamos como Arroba Chef Santillana En Twitter Estamos en MBM En A través de MBM Televisión O en mi Facebook Este Cocinando con Eugenio Santillana Chef Santillana Por ahí vamos a empezar A tener algunas sorpresas Para ustedes Vamos a regalar cenas Vamos a estar regalando Mandiles del programa Vamos a estar regalando Este Gorras Entonces Cenas Aquí en el restaurante La Toscana Así que anímense Así que anímense Escribir Síganos Pongan sus comentarios Si les gusta el programa Si lo quieren más ágiles Si quieren que traigamos Algún luchador aquí Con nosotros Este Lo que quieran Ayúdenos Porque lo importante Y lo que queremos Es que ustedes estén contentos Y se diviertan Porque a fin de cuentas Cocinar Lo tenemos que hacer divertido No tenemos que hacer Este Que hacer la La seriedad Y lo complicado Que a veces Este Hacemos ver las cosas Los chefs Entonces ya nada más Estoy esperando Que mi Que mi pasta de hojaldre Acabe de cocinar ¿No? Esta entró un poquito antes Y esta Esta está después Pero Ya estamos a nada Nada más vamos a esperar Ya que están ahí Que doren Y que se cocine Perfectamente la pasta Para comernos Muy bien Muy bien Entonces Este Muy bien Entonces ya nada más Vamos a esperar Que eso pase Y este Y ya Estoy ansioso Porque tengo hambre Lo único malo Es que voy a llegar A la casa sin hambre Y me van a O no mi coro O mi inge Amigos Ahora sí Quiero que vean Esta chulada Chuladota No de veras Que Hijo Ahora sí Su marido Se va a poner Feliz ¿Señora? Ay 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 Ya me estaba Yo quemando Miren Se vale Se vale aplaudir La verdad es que Nada agradecen Pues No No Esos chamacos Ahora sí van a decir Hijo Mamá Ahora qué es eso Pues Miren Entonces ya les digo La diferencia La diferencia Para que puedan hacer esto Es que vean este programa Entonces Aquí tenemos adentro Nuestro estofado De res O jaldrado Entonces Qué vamos a lograr Con eso Aquí Está crunchy Ya vieron Entonces vamos a agarrar Vamos a cortar Sale ese humito Pueden mezclar el pancito Como tiene caldito Mmm Mira Coro Está sabroso Muy bien amigos Espero que los disfruten Eso es un estofado De res Ya saben Solo donde aquí Cocinando con Eugenio Santillana Los espero En el próximo programa No se les olvide Bye No se les olvide